Salmo 10 No te olvidas de los humildes ¿Por qué, Yahvé, te quedas lejos? ¿Te escondes en las horas de la angustia? El orgullo del malvado acosa al desdichado Queda preso en la trampa que le ha aburrido Sí, de su ambición se jata el malvado El codicioso que bendice desprecia a Yahvé El malvado dice al tanero No hay Dios, es todo lo que piensa En toda ocasión triunfan sus empresas Tus decisiones le traen sin cuidado Desprecia a todos sus rivales Dice para sí Jamás vacilaré Como en desgracia no se ve Maldice Su boca rebosa fraude y doblez Oculta su lengua maldad y perfidia Se aposta al acecho entre las cañas Y asesina al inocente a escondidas Todo ojos espía al desvalido Acecha escondido como león en su guarida Acecha para atrapar al desdichado Atrapa al desdichado Atrayéndolo a su red Espía Se agazapa Se encoge El desvalido cae en su poder Dice para sí Dios se ha olvidado Dios se ha olvidado Oculta su rostro No ha de ver jamás Álzate Álzate ya ved Estiende tu mano Nunca te olvides De los desdichados Porque desprecia el malvado a Dios Diciendo para sí No vendrás a indagar ¿Has visto la pena y la tristeza? ¿Las miras y las tomas en tu mano? El desvalido en ti se abandona Tú eres el auxilio del huérfano Quiebra el brazo del malvado Persigue su impiedad Sin dejar rastro Ya ved es rey Por siempre Por los siglos Han sido barridos Los paganos de su tierra El deseo de los humildes Tú escuchas Ya ved Conforta su corazón Les prestas atención Para hacer justicia Al huérfano Al vejado Cese ya en su terror El hombre es salido de la tierra En el clamor del ser humano Hacia Dios Se ha pensado Como si Dios se olvidara De la humanidad De nosotros Se pensaría Que el malvado Triunfará Porque Se cree que todo le sale bien Lo hace sin importar El ser humano No le importa Colocarle Cargas O de una forma Esclavizar Sin tener Misericordia Y pasar por encima del otro Pero Dios siempre Escuchará lo humilde Conforta el corazón Hará justicia Y mandará Su bendición Descultad Gracias por ver el video.